Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.tv Y en este caso nos encontramos rápidamente Anunciando el trailer de GTA V The Rooms High Que viene siendo el atraco del juicio final Algo así medio traducido Comenzamos rápidamente Ya lo vi el trailer pero lo voy a analizar lentamente Muchas sorpresas se vienen Creo que se cumple el sueño de muchos jugadores de GTA No el mío porque la verdad que no me interesa Está al final del trailer Y van a saber de qué hablo Bueno, vamos a ir parando rápidamente Es el video de Rockstar Game Directamente de YouTube Preparados porque Aprenden su billetera porque van a tener que gastar muchísimo Aparentemente Comenzamos Primera observación Vamos a ir parando un poquito el video No sabemos dónde va a ser esto Nos vamos a tener nuevamente que reunir con Lester Aparentemente va a ser la continuación de los atracos Pero no se sabe por ahora dónde va a ser esto Dónde nos vamos a reunir Si es en el búnker Si es en algún lugar de la ciudad escondido Creo que es primero para analizarlo Tenemos el primer avión Como pueden ver por acá se muestra Ahí está Como el Tula Calculo yo que debe ser como el Tula Que se corren las hélices para adelante o para arriba Para que despegue verticalmente O que vaya horizontal Está bueno A mí el Tula es un avión que me gusta Lo que la imagen como está muy alto en el cielo No se nota si es muy grande o muy chico el avión Pero creo que más o menos es muy parecido al Tula Es un avión medio Acá tenemos otro centro de operaciones Que aparentemente es un avión Como pueden ver Porque tiene la rampa No sé si se ve el mouse A ver Sí, se ve el mouse Tenemos por acá una rampa Que es como una compuerta de un avión Así que no sabemos si se va a tener en el Bambusca Que creo que es uno de los aviones más grandes que hay O va a salir otro avión Son todos detalles que vamos a ir parando Ahí tenemos la primera sorpresa Creo que, bueno Ya está Ya tenemos el antiaéreo Pero este, a diferencia del antiaéreo y del APC Me parece que es un vehículo bastante grande Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 5x3, 15 Si funcionan las cuentas Vamos a tener 15 misiles Eso no sé si después se va a tener Se va a poder modificar Le vas a poder cambiar los misiles Y tener torretas Como nos está sorprendiendo Pero, como pueden ver Se cargó a los 3 misiles A los 3, perdón A los 3 helicópteros Así que Jaja Y acá tenemos Un nuevo centro de operaciones Entre comillas Va a aparecer aparentemente Que como se puede ver En la primer parte A ver si podemos correr bien Ahí Es muy parecido Al vehículo De la policía ¿Verdad? Tiene torretas Entonces Vas a poder llevar gente adentro Como yo Y acá tenemos Un bombardero Es Otro avión Que Va a dar que hablar Bueno, acá hay una imagen Esa Porque no hay una imagen De los atracos Y acá Bueno, acá ya Nos fuimos al carajo De Rockstar Autos voladores Que más adelante Vamos a pararnos También en este vehículo Tiene las alas Muy parecidas A la moto Que odio tanto Y acá Este me va a gustar Muchísimo Este me va a gustar Muchísimo Y yo lo dije Lo dije en varios videos Lo dije en varios directos Que estaría bueno Que sacaran Este vehículo Pero con torreta Que son Los vehículos De Dakar Los Dakar Esos que son Los 4x4 Gigantes Los grandes Y bueno Aparentemente Igual la metralleta A ver Si podemos analizar Tiene dos metralletas ¿No? Porque el de atrás No está manejando La metralleta De adelante Está manejando otra No sé si notaron eso A ver Cambia la imagen Justito Pero Vamos a ver Me parece que no me Miren esa mesa De trabajo Hay que ver Donde Donde va a ser Un submarino Vieron eso ¿No? Si 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 Aparte de volar Ese auto Aparentemente Va a ser un submarino Pero Como pueden ver Está modificado El auto No se ven las ruedas O sea O lo vas a poder hacer Submarino O Capaz que para la misión Yo no creo Que pongan en la misión Una cosa Y después No lo podas usar Porque si es así Los jugadores Se van a enojar mucho Con lo que vamos a ver Al final Al final Atentos 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 Este parece que es No sé si es el APC No Es un nuevo tanque Uh Es un nuevo tanque Y aparentemente Tiene una metralleta Que no sé si hay alguien Subido ahí Que siempre dijimos lo mismo No sé Que raro que Say hello Clifford Y acá está Rockstar Bravo Ahora Si analizamos la técnica Que dije al principio Que Hay Que pongan cosas Que después No se van a poder usar Acá Rockstar Va a estar en el horno Porque Si nos van a dar esto Que ya Algunos se imaginan Lo que es Y después No lo podemos usar Estás en el horno Rockstar Miren Lo que Sí señor Creo que fue algo Aparte del casino Es algo Muy esperado Por los jugadores De No me pongo en la lista Porque la verdad Que no me importa Pero Tenemos El grandioso San Andreas Que era Creo que era Lo más usado En el San Andreas El Jetpack Vas a dar que hablar Querido Vas a dar que hablar Porque La verdad Que Que bueno Que si lo ponen En el Los Atracos Que después No se puede usar Muy raro Que pase Porque no No suelen Hacer eso Pero bueno Todo puede ser En esta vida Y acá Tiene misiles O sea Ahora no solo Vamos a tener Camperos con motos Que también Con el Jetpack Bien Bien Sí señor Bravo 12 de diciembre Lo más Lo que Más me llamó la atención O sea Que me gusta Es que Por lo menos No nos dijeron Dos semanas antes Dos semanas antes Sacar el trailer Para después Andar esperando Como que Menos mal Que no hicieron eso ¿Verdad? Que bueno Que nos sorprendieron Y que Son unos días No más Estamos a Jueves ¿No? A ver ¿Estoy perdido? No No estoy perdido Estamos a jueves 7 El martes Sale El atraco La continuación O sea No sé si es continuación Porque capaz Que la historia No tiene nada que ver Pero Tenemos más atracos Así que gente Disculpen si hay errores En el video Porque lo grabé Muy rápido Muy improvisado Me llegó la notificación Cuando estábamos jugando Rainbow Seed Dejé de jugar Rainbow Seed Para hacer este video Así que Muchas gracias a todos Por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chau